El senador Carlos Bianchi pidió al Ministerio de Salud que intervenga el Hospital de Puerto Natales por problemas que tienen enrarecido el clima laboral y terminan afectando a los pacientes. Mencionó la falta de un director titular del recinto, ausencia de médicos especialistas y de equipos de apoyo para ellos. Recordó además que hay un sumario y una auditoría por la muerte de pacientes que fueron derivados desde Puerto Natales a Punta Arenas, sin que se conozcan aún sus resultados. Desde hoy hasta el 28 de diciembre rige el plazo para matricular de forma presencial a los estudiantes que postularon a través del sistema de admisión escolar y fueron seleccionados en los recintos educacionales. El Cerebi de Educación, Elson Cárcamo, recordó que si el apoderado no matricula a su hijo dentro de ese periodo, renunciará a su cupo en el establecimiento al que fue asignado. El viernes 21 se hará una nueva versión de la Feria de Hortalizas que organizan la Secretaría Regional de Agricultura y los propios agricultores. Los productos estarán a la venta desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas. Habrá dos puntos de venta, uno en el edificio del agro y otro en el bioclimático, donde funciona la Ceremi de Salud.